Buenas noches para todos. Espero que esta noche estén bien atentos porque vamos a dar una clase súper interesante. Hoy nos va a presentar, vamos a estar con la presencia del doctor Manuel Castillo Vázquez, ya conocido de nosotros. El doctor Manuel Castillo es médico cardiólogo, especialista en cuidados intensivos, es jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Central del IPS, es coordinador médico del Centro de Especialidades Cardiovasculares en Ipané del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud y miembro titular y actual secretario científico de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. El doctor nos va a estar hablando hoy de imágenes y prevención cardiovascular, rol de los distintos métodos. Como saben, este es un curso que llega a ustedes gracias a KINFA, preparado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, específicamente por el Departamento de Docencia. Y el doctor Castillo es parte de este Departamento de Docencia. Así que va a ser un honor, un lujo, doctor, escucharlo, para que hoy nos pueda comentar todo lo que nosotros queremos aprender sobre los métodos diagnósticos que necesitamos aprender en el día a día. Doctor, deseo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aparicio, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Voy a, mientras comparto la pantalla, quisiera agradecer, la verdad, ya vamos culminando este curso de prevención, que es el primero que empezamos a realizar. Y creemos muy importante abarcar estos temas que, digamos, nos competen del día a día en el manejo de los pacientes y de todas las especialidades. También quiero agradecer al Laboratorio KINFA por su constante apoyo a la educación médica continua y son incansables horas de trabajo para, digamos, proveernos todo. Siempre la parte de soporte técnico y la amistad que nos une de muchos años. Entonces, para ver lo que hoy hablaríamos es más que nada las imágenes y prevención cardiovascular. Pero es importante tratar de entender esta clase a lo que las imágenes nos aportan para poder realizar, digamos, maniobras y estrategias que puedan cambiar el pronóstico de los pacientes. O sea que no vamos a hablar todas las imágenes que detectan enfermedad aterosclerótica, sino que las imágenes que están, digamos, involucradas en la prevención cardiovascular. Eso es lo que queremos realmente dejarles como mensaje en esta clase. Entonces, para esta charla no tengo conflictos de interés. Esas son mis relaciones. Lo que quisiera empezar diciendo es que la prevención de la enfermedad cardiovascular se define como el conjunto de acciones dirigidas a la población con el fin de eliminar o disminuir el impacto de estas. Entonces, continuando, lo que estábamos hablando es de que el conjunto de la población a quienes tenemos que dirigir es lo importante y eso vamos a tratar de sacar de esta charla. Repetir lo que ya mencionamos siempre de que la principal causa de morbi-mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares y eso también en nuestro país. O sea, que prevenir es fundamental. Y a quienes dirigimos, digamos, la aplicación de todos estos términos de prevención es a la población en general y a todos los individuos en particular. Ok, entonces, lo importante de la prevención cardiovascular es que al implementar estos programas o estas acciones, fíjense cómo la OMS menciona de que podemos llegar a prevenir casi en un 50% la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Ahí es la importancia de hacer estas charlas educativas para tratar de aplicar adecuadamente los scores de prevención porque fíjense la importancia. Si aplicamos en forma correcta y hacemos un tratamiento adecuado, podemos disminuir en un porcentaje elevado las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el objetivo de esto es crear conciencia a la población, crear conciencia a la parte médica para que pueda aplicar todos estos detalles de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que debemos hacer es implementar o evaluar el riesgo cardiovascular de cada paciente, pero el riesgo cardiovascular no es el mismo para todos los pacientes, para todas las edades y eso vamos a hablar un poquito también el día de hoy. Entonces, el cribado de enfermedades cardiovasculares puede ser oportunista, o sea, realizar a una determinada población y tratar de detectar, o sistemático en el cual nosotros nosotros en las consultas tratamos de aplicar todas estas medidas para tratar de detectar la enfermedad y en cuanto mayor detectemos tempranamente mejor. Entonces, eso es lo fundamental. Y lo que menciona la última guía, que es esta, la de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, que se presentó el año pasado, fíjense cómo existen objetivos para la prevención y existen objetivos en distintas poblaciones en los cuales nosotros tenemos que saber cuándo aplicamos estas medidas, a quién las estamos aplicando. Fíjense, en las personas aparentemente sanas, lo que tenemos que tratar de detectar es el riesgo cardiovascular o el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años, y eso es lo que vamos a demostrar en las tablas que actualmente se recomiendan. No es lo mismo aquella persona que ya tiene una enfermedad aterosclerótica establecida. Sin embargo, en esta población también podemos ver el riesgo que padece para hacer un tratamiento mucho más agresivo, con objetivos mucho más específicos, y existen poblaciones que, si bien no tienen una afección cardiovascular, tienen un riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares como son la diabetes, la falla renal crónica, la hipercolesterolemia familial, por lo cual aplicar los scores de riesgo en cada una de estas poblaciones es distinta. No hay una sola evaluación o escala de riesgo, porque primero que nada tenemos que definir en cuál de estas está el paciente que está enfrente nuestro. Idealmente, por supuesto, trataremos de llegar a aquellas personas sanas en quienes evaluamos el riesgo y de acuerdo a eso tomamos medida, y vamos a ver en este grupo de pacientes cuáles son las imágenes que nos transmiten estos riesgos y si tenemos alguna chance de hacer alguna estrategia en estos pacientes. Fíjense que en cada uno de estos grupos, ya sea personas sanas, personas con enfermedad establecida, o personas que tienen una patología que la hacen de mucho riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, no solamente con la estimación del riesgo termina, sino que además, como está en el gráfico la flecha, existen modificadores de riesgo nuevamente. ¿Qué significa eso? De que yo puedo tener un riesgo evaluado en una persona sana, que es de bajo riesgo, pero sin embargo, esa persona tiene muchos modificadores de riesgo, como menciona ahí, como ser estrés psicológico, algunas etnias. Ahí también de vuelta las pruebas de imágenes, como son la puntuación o el score de calcio coronario. Si ahí existen otras comorbilidades. O sea, esta guía es muy interesante porque empieza a aplicar todos estos detalles para evaluar a cada persona y de acuerdo a eso saber su riesgo real. Entonces, fíjense lo que nos recomiendan o lo que menciona la guía de prevención cardiovascular es que en la persona sana, menor de 70 años, sin enfermedad aterosclerótica establecida, sin diabetes, enfermedad renal crónica, se recomienda la estimación del riesgo cardiovascular a los 10 años con la tabla score, que les voy a demostrar enseguida. Y es muy importante esto para ver como vimos en la diapositiva anterior, en qué escenario o en qué situación se encuentra el paciente a quien estamos evaluando. Si es una persona sana y no tiene, sana se entiende de que tampoco está desarrollando síntomas en este momento y no tiene estas comorbilidades. Bueno, lo que tenemos que hacer es la evaluación del riesgo con la, con el riesgo o la tabla score que lo voy a demostrar enseguida. Cuando tiene mayores 70 años, hay otra escala que es el score OP, que es older person, que evalúa la misma situación, pero ajustada a la edad. Y en este otro gráfico o en esta otra, lo que está resaltado es importante de que aquellas personas que tienen una enfermedad aterosclerótica establecida, son diabéticos, fíjense cómo ya se las considera, por más que estén asintomáticas desde el punto de vista cardiovascular, se las considera con un riesgo alto o muy alto. Y ya en este grupo de personas lo que tenemos que hacer es intensificar el tratamiento justamente porque ya no, no es útil evaluación, evaluar la probabilidad de riesgo porque por sus comorbilidades presenta un riesgo muy alto. Entonces, de vuelta, lo que tenemos que ver primero en qué situación está la persona que estamos evaluando y acá fíjense de vuelta, cuando tenemos una persona aparentemente sana, o sea, no tiene una enfermedad establecida, no tiene comorbilidades que la colocan de alto riesgo, nosotros hacemos el score y de acuerdo a eso podemos agregar modificadores de riesgo que lo pueden reclasificar a esta persona en un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares. Y lo que nos dice la guía es que en este grupo de pacientes, si aplicamos estos modificadores de riesgo, como son las imágenes que vamos a ver, podemos influir en empezar un tratamiento ya en forma preventiva. Y esta es la tabla score, es muy importante, fíjense que solamente con las variables del género, de la presión, las cifras de presión arterial, la edad y las cifras del colesterol no HDL, que como ustedes sabrán es la sumatoria o digamos la resta del colesterol total menos el colesterol HDL y es un factor que en teoría engloba todo el riesgo cardiovascular que son, están mediadas principalmente por las LDL y las BLDL y las otras partículas como las apolipoproteínas, que son las que realmente presentan el riesgo cardiovascular mayor. Entonces lo que se recomienda más que nada es la medición del colesterol no HDL. Y con solamente estos parámetros, fíjense, esta es la tabla de la evaluación del score en personas sanas y fíjense por dar un ejemplo, una persona entre 40 y 44 años que tiene una cifra de presión arterial entre 120 y 139 no es fumadora y tiene, dependiendo del género, tiene ciertas cifras, o sea, colesterol no HDL en rango. En las mujeres tendrían, por ejemplo, un puntaje de 1, el varón alrededor de 3 o 4. Y ese valor es el que aplicamos después para ver qué riesgo tiene esa persona sana de acuerdo a estas variables. Esta es una tabla bastante sencilla que justamente con estos datos podemos tener impresos y evaluar en todo paciente que evaluamos. ¿Y por qué es importante esta tabla? Porque fíjense de que lo que detectó es que en aquellas personas no es lo mismo tener un riesgo bajo menos de 50 años que entre 50 y 69 años y más de 70 años. Entonces, anteriormente en las guías veíamos de que poníamos como riesgo bajo a todas las personas. Sin embargo, hoy día lo que menciona la guía justamente es tratar de incluir la mayor cantidad de variables para que tengamos los números más reales y esto es lo que realiza esta tabla de score y la score OP cuando es mayor a 70 años. Entonces, fíjense como un paciente de menos de 50 años se considera, como vimos en la diapositiva anterior, que tiene un riesgo bajo cuando tiene menos a 2,5% de probabilidad de eventos en los siguientes años. Pero sin embargo, una persona de más de 50 años ya duplica de por sí porque la edad aumenta el riesgo de enfermedades y cuando tiene más de 70 años, fíjense que ya es más, digamos, el número es más alto. Entonces, riesgo bajo no es lo mismo, fíjense, de acuerdo a la edad que tiene la persona. Riesgo intermedio, en los menores a 50 años, entre 2,5 y 7,5% y cuando aumenta la edad, aumenta el porcentaje y los de alto riesgo. Fíjense como una persona más de 70 años que tiene un riesgo bajo casi tiene el mismo porcentaje de probabilidad de evento de que una persona menor de 50 años, incluso con riesgo alto. Por eso es importante tratar de determinar el riesgo de cada paciente. Y las imágenes justamente entran principalmente en el grupo del rango intermedio porque se asume de que las personas que tienen un bajo riesgo nosotros iniciando un tratamiento preventivo como por ejemplo el seguro va a salir en las preguntas la prevención primaria con aspirina que hoy día ya no se recomiendan. Fíjense de que estar en bajo riesgo no tiene ninguna implicancia porque todos los estudios y trabajos científicos demostraron de que si yo agrego un tratamiento en este grupo de pacientes realmente no estoy dando un beneficio. sin embargo los pacientes que tienen alto riesgo todo lo contrario en ese grupo de pacientes en donde más necesitamos hacer un tratamiento preventivo porque probablemente vamos a prevenir un evento cardiovascular si realizamos una intervención como por ejemplo el tratamiento de los factores de riesgo. Si tiene hipertensión tratarlo, llegar a objetivos, si tiene colesterol alto, etcétera, etcétera. Sin embargo en el grupo intermedio es en donde más entra todo esto que vamos a hablar de hoy que son las imágenes porque a repetir de vuelta esto es fundamental. Los de grupo bajo normalmente no requieren una intervención de parte nuestra ni farmacológica ni de estudios porque ni siquiera empezando un tratamiento en este grupo de pacientes se genera realmente un beneficio. Los de grupo alto tampoco vamos a utilizar mucho las imágenes porque al ser de alto riesgo ya requieren un tratamiento preventivo. Así que en el grupo intermedio es en donde realmente tiene un mayor impacto las imágenes. Entonces, además de todos los factores de riesgo cardiovasculares, nosotros tenemos los que se llaman que estos criterios dan el cálculo de riesgo como vimos en la escala principalmente, la escala SCORE que es la que propone la Sociedad Europea de Cardiología y fíjense que a cada uno de las personas que evaluamos el riesgo existen modificadores de riesgo que pueden hacerlo. Si yo puntúo a una persona en riesgo intermedio pero sin embargo tienen muchos modificadores de riesgo como factores psicosociales, socioeconómicos, la misma genética, de vuelta, las pruebas de imágenes lo puede reclasificar a ese paciente de pasar de un riesgo intermedio a un riesgo bajo que como les mencioné no se recomienda un tratamiento porque realmente no se va a evitar un evento ya que la probabilidad es muy baja y sin embargo si en este grupo intermedio las pruebas de imagen nos da algo positivo realmente lo clasifican un riesgo más alto y en este grupo de pacientes sí ya necesita un tratamiento. O sea que las imágenes es importante saber a quiénes vamos a aplicar, a quiénes vamos a solicitar, no es a todos ya que tenemos que lo que principalmente quiero que quede de este curso es justamente de que la prevención cardiovascular no es dar una pastilla a todo el mundo, no es hacer varios estudios a todo el mundo sino que lo que tenemos que hacer es aplicar todas estas herramientas y conocimientos al paciente y ver qué riesgo tiene esa persona para de acuerdo a eso realizar las intervenciones porque esto es lo importante, fíjense de que las enfermedades cardiovasculares o la enfermedad aterosclerótica principalmente como ven en el gráfico estos son diámetros de una arteria normal y vamos avanzando hacia la derecha y va aumentando la obstrucción que se genera por la formación de placas ateroscleróticas y fíjense cuando supera el 70% recién ya es severa la obstrucción de una arteria y recién estos métodos detectan como se ven arriba el electrocariograma, la ecocariografía, la ergometría por lo cual muchas veces nosotros tenemos obstrucciones menor al 70% por ejemplo una de 50-60% que no se evidencia aún en los estudios básicos y sin embargo el paciente desarrolla dos días después de hacerse una ecocardio o un infarto agudo miocardio que suele ocurrir bastante frecuente y siempre uno trata de encontrar el culpable o escucha muchas veces como si se hizo un estudio y no dio nada correcto, no era el método para detectar ese tipo de obstrucción entonces y recuerden que los infartos por ejemplo pueden producirse por accidentes de placas que ocurren en placas que pueden ser como ven acá a la izquierda de menos del 20% entonces el método o por lo menos nosotros debemos saber qué método pedir de acuerdo a lo que buscamos de ahí radica la importancia de todas las diapositivas previas que les mostré de que es la evaluación del riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en los pacientes fíjense como a medida que la obstrucción en las arterias aumenta o la aterosclerosis aumenta obviamente los métodos de imágenes los van detectando pero la idea nuestra es prevenir un evento y fíjense como acá arriba ven lo que dice CT que es la tomografía puede evaluar ya placas casi tan leves como el 20% y es lo que últimamente está creciendo mucho en imágenes de prevención cardiovascular entonces qué es lo que nos dice la guía justamente al respecto fíjense de que como menciona en el recuadro la puntuación del score de calcio puede considerarse para mejorar la clasificación en los umbrales de tratamiento qué significa esto nosotros evaluamos un paciente que tiene un riesgo intermedio pero sin embargo tiene ciertos modificadores de riesgo mucho estrés, antecedentes genéticos y en quien yo pienso de que puede beneficiarse de un tratamiento preventivo bueno en este grupo de pacientes debo hacer o por lo menos como dice la guía se debe considerar un método de imagen para reclasificarlo si el método de imagen da que no hay riesgo lo reclasifica como de bajo riesgo y no necesita ninguna intervención y si el método de imagen evalúa en forma positiva probablemente lo reclasifica y lo pone un riesgo más alto y recomendaría un tratamiento y fíjense lo que creció mucho es lo que demostré en la diapositiva anterior de que la detección del calcio coronario por la tomografía coronaria o la tomografía con medición de score de calcio es lo que más está ganando terreno tal es así de que solamente si esto no es disponible fíjense en la última parte del recuadro dice que detectar placas por ecografía carotilla puede ser una alternativa cuando la medición del score de calcio no es posible o sea que los dos principales métodos para detectar aterosclerosis subclínica estamos hablando porque estamos hablando en prevención son estos dos métodos y es lo que recomienda la guía pero de vuelta no significa que a partir de ahora a todos los pacientes debemos pedir esto no, hay que primero clasificar al paciente ver si como dijimos en las primeras diapositivas es una persona sin enfermedad cardiovascular o es una persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular o tiene una comorbilidad que lo coloca de mayor riesgo de padecerla entonces eso es lo importante de entender y no aplicar todo a todos los pacientes entonces hoy vamos a hablar un poco de estos dos métodos que es el score de calcio coronario y un poco de la ecografía carotilla de qué es lo que pueden hacer y fíjense estos son ejemplos de acá nuestros de lo que es un score de calcio o en este caso ya una angiografía coronaria por tomografía en donde si se fijan en la imagen de la izquierda uno puede ver una arteria coronaria izquierda que se bifurcan las dos principales arterias y fíjense como ahí donde dice placa cálcica vemos la luz de la arteria con un halo blanquecino más radio opaco y eso es una placa de colesterol que no obstruye ni siquiera el 50% o sea que si a un paciente con un riesgo intermedio quien decimos de que podría beneficiarse de un tratamiento preventivo hacemos esta imagen con este resultado no hay ninguna duda de que probablemente se va a beneficiar de un tratamiento preventivo ni que decir la imagen el ejemplo de la derecha fíjense como hay varios sitios en donde existe varios sitios en donde existen placas de colesterol que son todas estas radiopacas y también las placas blandas que no están compuestas principalmente por colesterol pero que se pueden evaluar en estos métodos fíjense como esta persona por supuesto tiene mucho mayor riesgo de tener un evento coronario en la brevedad y esto es lo importante fíjense lo que analizó la medición del score de calcio esto es un trabajo interesante en donde clasificó a los pacientes si se fijan en la columna a la izquierda de no tener factores de riesgo a si tenía uno, dos o tres factores de riesgo y analizaron la población en este grupo haciendo score de calcio en todos los pacientes y fíjense como en los que no tienen factores de riesgo no son hipertensos no son dislipidémicos diabetes, etcétera, etcétera fíjense como solamente un 68% de los pacientes tenía un score de calcio coronario cero sin embargo un 32% si tenían incluso ya algo de calcio en las arterias coronarias sin tener factor de riesgo por lo cual como vimos en ese gráfico este método de imagen realmente evalúa aterosclerosis subclínica por lo cual es una herramienta fundamental y que de hecho la tenemos en el país ya hoy día por suerte también a nivel público que podemos utilizar y como es de esperar fíjense que aumentan los factores de riesgo de las personas fíjense en la columna ahora de la derecha cuando los individuos tienen tres factores de riesgo más fíjense como solamente un 35% no tiene calcio coronario sin embargo aumenta el porcentaje estos números del 1 al 100 del 101 a 300 y más de 300 es una unidad que se mide en la tomografía para evaluar el calcio se llaman unidades agastón entonces cuando nosotros tenemos un score de calcio mayor a cero fíjense como aumenta y a medida que una persona tiene más riesgo se detecta más calcificación coronaria y esto tiene una implicancia claro que sí fíjense en la curva de Kapanmeyer de arriba a la izquierda vemos de que aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo cero de factores de riesgo pero sin embargo tienen un score de calcio más alto fíjense como la sobrevida principalmente en este en esta línea anaranjada es mucho menor aunque no tenga factores de riesgo que aquella persona que tiene score de calcio cero como es la línea superior azul por lo tanto se concluye de que tener mayor digamos calcio coronario implica mayor probabilidad de eventos y menor sobrevida y sin embargo el otro extremo es hasta completamente esperable de que aquella persona probablemente por sus factores de riesgo ya tenga alta probabilidad de tener un evento coronario y tenga menos sobrevida pero también en ese mismo grupo de pacientes fíjense si uno detecta por imágenes un score de calcio coronario cero tiene mejor sobrevida que aquellos que tienen los mismos riesgos pero mayor cantidad de calcio coronario y esto es un poco de lo mismo fíjense como en la tabla de la derecha en la parte B como si el calcio cero que es lo que es esperable y normal se usamos como referencia a medida que aumenta el score de calcio coronario la división es estos números me gustaría que se aprendan del 1 al 100 más de 100 o más de 300 fíjense como aumenta exponencialmente la tasa de eventos cardiovasculares 2.8 veces más cuando tiene un score de calcio entre 1 y 100 y más de 8 veces la probabilidad de tener un evento cardiovascular si el score de calcio es más de 300 o sea que por más que uno tenga muchos factores de riesgo el tener calcio en las arterias coronarias medidas por una tomografía digamos coronaria hace general mayor riesgo por lo cual es importante y este es un trabajo interesante en donde se evaluó bueno cuál sería el punto de corte o qué ocurre si la persona tiene más score de calcio qué 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 eventos tienen y fíjense abajo a la derecha aquí este trabajo puso como límite evaluar qué ocurría cuando una persona tenía una medición de score de calcio más de mil y fíjense en el recuadro lo que menciona la cantidad de vasos o de arterias involucradas es cuando la persona tiene más de mil de score de calcio se calcula o se detectó en este trabajo más de tres o un promedio de 3,5 arterias dañadas o sea que tener más calcio no significa mayor severidad sino que tener más calcio implica tener más arterias con obstrucciones tal es así de que en un alto porcentaje fíjense se detectan por lo menos tres arterias con obstrucciones o cuatro cuando el score de calcio es mayor a mil y si vemos en los gráficos de la derecha la misma cosa las barras grises que son la detección de score de calcio de mil fíjense como aumenta la mortalidad cardiovascular aumenta la mortalidad total aumenta la posibilidad de cáncer y la mortalidad por todas las causas por lo cual es muy claro de que detectar calcio coronario con los métodos de imagen implica tener mayor riesgo cardiovascular y no solamente mayor riesgo cardiovascular sino que si se fijan en este mismo trabajo acá a la izquierda vemos de que así se ven el calcio en las arterias coronarias y esto se lo va midiendo con un software pero también podemos ver la calcificación en la aorta en la válvula aórtica en la válvula mitral y todas estas detecciones aumentan el riesgo de tener un evento coronario principalmente en la brevedad por lo cual este método de imagen es lo que más está ganando y como vieron en la guía es lo que se recomienda de utilizar para medir aquellas personas principalmente en quienes evaluamos y tienen un riesgo cardiovascular intermedio ya que repito y eso voy a ser un poco constante de que aquella que se evalúa riesgo bajo probablemente no va a ser útil una medición de calcio coronario y aquellas que tienen un riesgo alto probablemente no va a ser cambiar lo que uno ya debería hacer de que es digamos realizar una prevención pero fíjense un dato interesante en que no deja de tener digamos hasta ganas de realizar estos estudios porque si se fijan acá en los gráficos de la derecha en este mismo trabajo tener un score de calcio mayor de mil implicaba un aumento en la mortalidad cardiovascular pero fíjense acá en el gráfico del medio las barras del medio había un 8% de probabilidad y eso era comparable incluso en aquellas personas que ya eran consideradas alta riesgo como vimos al comienzo aquellas que ya tuvieron un evento cardiovascular tienen una enfermedad establecida y tenemos que hacer prevención secundaria y como ustedes saben aplicar los conceptos de prevención secundaria implica tener cifras de presión más controlada cifras de colesterol LDL mucho más bajas o sea que hay que hacer mucho más agresivo pero si nosotros en los pacientes en prevención primaria encontramos un score de calcio muy alto fíjense como tiene incluso mayor probabilidad de eventos que aquellos en quienes somos muy estrictos y hacemos ya prevención secundaria por lo cual es un método interesante que traduce realmente eventos a futuro y este es otro trabajo en donde fíjense se realizó un scan en el momento cero y los pacientes que tenían score de calcio cero fíjense como solamente tenían un 0,7% de probabilidad de eventos cardiovasculares en el tiempo pero si a los 5 años se repetía el escaneo fíjense como tener solamente mayor a cero aumenta a 5,7% la probabilidad de tener eventos y también importante de que si el paciente se mantiene en un score de calcio cero fíjense como solamente un 1,8% de probabilidad por lo cual las dos situaciones son muy importantes si detectamos un score de calcio alto y eso evolutivamente en el tiempo aumenta aumentan la probabilidad de eventos cardiovasculares por lo cual lo que recomienda la sociedad americana de prevención fíjense en aquellos pacientes en quienes hacemos la evaluación de riesgo y lo detectamos en un riesgo intermedio o incluso podría ser un riesgo bajo pero está en borderline y que en quienes pensamos de que una intervención preventiva hoy día ya hablamos de prevención preventiva o prevención primaria más que nada con las estatinas ya no con los antiagregantes plaquetarios porque justamente el concepto de la enfermedad aterosclerótica es distinta fíjense como es lo que se recomienda con una recomendación 2A con un nivel de evidencia B por lo cual es algo que debemos hacer en aquellos pacientes entonces quienes evaluamos el riesgo cardiovascular y caen el riesgo intermedio y más aún si tiene ciertos modificadores de riesgo es importante la utilización de imágenes para reclasificar a los pacientes y de acuerdo a eso hacer una estrategia de intervención preventiva como el uso de las estatinas y los objetivos en cuanto a los riesgos y eso es un poco acá lo que menciona en este segmento que está resaltado de que en aquellos pacientes que tienen fíjense entre 40 y 70 años en quienes la evaluación de riesgo nos da riesgo intermedio ahí es donde debemos evaluar de que si iniciamos un tratamiento preventivo con estatinas principalmente de moderada intensidad para reducir el colesterol LDL en un 30 a 50% es lo que deberíamos hacer si en ese paciente de riesgo intermedio consideramos que se beneficiaría del tratamiento y fíjense lo que menciona la guía americana es justamente esto ahí realizar los métodos de imágenes y realizar la medición del calcio coronario y fíjense lo que menciona la guía si el score de calcio coronario es cero en los pacientes igual de riesgo intermedio los reclasifica como bajo riesgo y no se considera el tratamiento preventivo a no ser de que tenga diabetes historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o sea una persona tabaquista ¿por qué? porque estos mismos criterios lo hacen de mayor riesgo como vimos al comienzo y si el score de calcio es mayor a cero favorece el inicio con estatinas principalmente a una edad de 55 años y si el score de calcio es muy alto tanto como 100 o más ya la estrategia sería iniciar una terapéutica con estatinas para prevenir un evento cardiovascular fíjense como hoy día ya el concepto de prevención primaria cambió ya no se habla de dar solamente un antiagregante plaquetario de hecho prácticamente no tiene cabida el tratamiento con aspirina en prevención primaria sino que lo que hay que hacer es evaluación del riesgo y de acuerdo al riesgo principalmente son el uso de las estatinas lo que digamos se realiza como prevención primaria y esta es la la sociedad americana aterosclerosis de que también en casi al mismo tiempo saca su conclusión en donde dice donde dice lo mismo si quiero que se fijen en la parte en verde en aquellos pacientes en quienes tienen un riesgo moderado ellos ya directamente consideran realizar el score de calcio y fíjense de que si tiene de vuelta score de calcio cero hay que esperar el inicio de estatinas y volver a repetir el score de calcio en 3 a 5 años y si tiene un score de calcio entre 1 a 99 ya favorece el inicio de las estatinas pero la sociedad de aterosclerosis si fue un poco más y ellos recomiendan de que si hacemos medición de calcio y la probabilidad es muy alta o el valor es muy alto fíjense ellos recomiendan de que si existe más de 300 de score de calcio por los trabajos que les demostré de que a mayor cantidad de calcio coronario se detecta mayor probabilidad de afección de varios vasos ellos recomiendan ya incluso acá recién el uso de estatinas de alta intensidad y de un antiagregante plaquetario como la aspirina pero siempre evaluando de que el paciente no tenga riesgo de sangrado porque para el real beneficio de los antiagregantes se vio de que el paciente tiene que tomar por mucho tiempo probablemente por 10 años y la probabilidad de sangrado es mucho mayor porque ahí recién podría tener un beneficio pero fíjense como para la sociedad americana de aterosclerosis los métodos de imágenes con la detección del score de calcio es tan importante que nos puede hacer agregar incluso un tratamiento con estatinas y con aspirina para prevención cardiovascular primaria entonces hoy día esto es lo que se recomienda de realizar este método de imagen y de vuelta a repetir en aquellos pacientes en quienes tienen un riesgo de probabilidad intermedia y como decía la guía al comienzo si el score de calcio no se puede realizar el otro método de imágenes son la detección de las placas de colesterol principalmente por el ecodopler carotidio aunque también se menciona el ecodopler femoral hoy día no está tan recomendado más que la evaluación de placas de colesterol en las carotidas y esto es lo que demostró este trabajo de que si se fijan a la izquierda vemos que en aquellas personas que no tienen obstrucciones en blanco y aquellas que tienen una detección de placas de colesterol fíjense como la probabilidad de eventos cardiovasculares aumenta mucho el inconveniente que hubo con la con la detección de placas de colesterol en las carotidas es que cuando se intentó intervenir de acuerdo a esto por ejemplo aquellas personas que están acá en barras negras que tienen placas de colesterol que tienen una sombra acústica o sea son bien calcificadas y tienen más probabilidad de eventos se realizó tratamiento y realmente no hubo un mayor beneficio porque detectar placas en las carotidas no necesariamente predisponen a tener un evento cardiovascular mayor como un infarto ya que muchas veces pueden haber placas de colesterol en las carotidas pero no en las arterias coronarias por lo cual fue por esto es que la detección de las placas de colesterol en las carotidas no tuvo un impacto tan importante como la detección de placas de colesterol en las arterias coronarias pero sin lugar a dudas hay una demostración de que tener placas carotidas fíjense tanto en las mujeres como en los hombres y si más aún si esa placa es calcificada o sea tiene una sombra acústica en la ecografía eso digamos se relaciona con un aumento en la intensidad de enfermedad cardiovascular y eso también si lo clasificamos como ven acá en bajo y moderado riesgo comparado con aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular tener placas de colesterol principalmente calcificadas aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares lo que como de vuelta y nos menciona la guía lastimosamente intervenir en este grupo de pacientes no demostró realmente un beneficio mayor por eso la recomendación en cuanto a imágenes es más que nada hacer la medición del escorte de calcio coronario entonces como conclusión podemos decir de que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la mayor causa de morbi-mortalidad a nivel mundial pero lo que tenemos que hacer es estratificar a los pacientes en cuanto a su riesgo cardiovascular eso tenemos que adoptarlo como una medida habitual tenemos que aplicar a todos los pacientes como le demostré es bastante sencillo porque tener solamente las variables de género edad cifras de presión arterial y colesterol no HDL con estas cuatro variables podemos evaluar la probabilidad y saber de que existen modificadores de riesgo que pueden reclasificar a los pacientes principalmente las imágenes de vuelta son la medición del calcio coronario o la detección de placas de colesterol en la ecografía carotidia y que esto podemos aplicar principalmente en donde vamos a tener mayor beneficio es en aquellos que tienen un digamos un riesgo cardiovascular intermedio de eventos a futuro y el score de calcio superior a cero como les demostré aumenta el riesgo y aumenta la probabilidad de tener un evento por lo cual la prevención primaria digamos se inclina hacia recomendar el inicio de un tratamiento porque realmente en este grupo de pacientes podemos detectar una enfermedad cardiovascular en la brevedad así que bueno eso quería transmitirles un poco y estoy atento a cualquier pregunta que pudiese surgir muchas gracias bueno excelente doctor tenemos algunas preguntitas para para hacerte en primer lugar con respecto al score de calcio coronario eso cómo se tiene que preparar al paciente cómo se indica y en dónde se realiza ese estudio a nivel público si puedes comentar un poquito a nivel privado perfecto la verdad fíjense este estudio nosotros a nivel privado bueno yo realizo ya hace más de 10 años que estamos haciendo así que ya es un método muy muy conocido no es nada complejo básicamente es una tomografía de tórax con cortes bastante finos y el equipo sí tiene que tener ciertas especificaciones principalmente de cadenas o de filas de detección y con eso se puede realizar son unos software especiales que todo eso que vimos de blanco lo va midiendo y te saca el número que es el score de calcio finalmente a nivel público por suerte ya el Instituto Nacional de Cardiología el Hospital San Jorge cuenta con un tomógrafo la verdad que es uno de los más avanzados que tenemos en el país es bastante excelente y ahí se está realizando tomografías coronarias y también hacen la medición del score de calcio así que en cuanto a la preparación para el score de calcio no es muy importante ya que eso se hace solamente una tomografía tiene que hacer apnea al paciente y se hacen cortes finos y eso se detecta luego en un software especial nada más que uno de repente puede escuchar de que asocian o se solicita el estudio no de score de calcio solamente sino que de una angiografía por tomografía eso es ver las arterias como vimos ahí sí se usa contraste ahí sí debe estar radicalizado el paciente porque a mayor rapidez de contracción distorsiona la imagen entonces a veces si para el score de calcio realmente no necesita mucho digamos mucha preparación solamente tiene que hacer apnea al paciente para la angiografía en donde ya se utiliza contraste y se ven las arterias sí tiene que haber bradicardia y en un alto porcentaje tenemos que hacer un pretratamiento o con un beta bloqueante o con ibabradina para poder bajar las pulsaciones pues son cosas distintas perfecto doctor otra preguntita en prevención primaria ¿cuáles serían los métodos que usted más recomendaría si tenemos un paciente que tiene un cierto score de riesgo ¿cuál sería el algoritmo que tenemos que seguir en estudios diagnósticos aparte de la historia clínica y los marcadores lipídicos? perfecto yo la verdad que diría el que mejor te va a ubicar en el paciente es la la probabilidad de eventos a evaluar la escala de riesgo de esa persona es lo que más te va a guiar qué hacer como método de imágenes mira tenemos varios y ahí es donde no hay que confundir el electrocardiograma es útil es totalmente útil la ecocardiografía es útil la ergometría es útil pero como les mostré en la imagen detectan obstrucciones ya muy avanzadas entonces si nosotros queremos hablar específicamente prevención primaria es lo que les mostré es lo que se enfocó esta clase de hoy es evaluar el riesgo y si tiene un riesgo intermedio probablemente medición de score de calcio o en su defecto medición de o detección de detección de placas ateroscleróticas en las carótidas para prevención primaria así mismo si para prevención primaria es la pregunta después están preguntando también si una persona que tiene hipertensión arterial con qué frecuencia hay que pedirle un acocardio bueno depende mucho de qué buscamos de vuelta hoy día la medicina o por lo menos todas las guías en prevención cambió un poco de que ya no están estructuradas si el paciente tiene algún síntoma es por el síntoma y eso puede ser tres meses después de la acocardiografía anterior si el paciente viene con dolor de pecho es probable que tengamos que hacer por el síntoma no por lo que estaba establecido si no hay síntoma no hay una una condición que haya cambiado y solamente queremos evaluar por ejemplo que no haya hipertrofia ventricular que no haya difunción diastólica o que haya empiecen a tener las presiones de llenado aumentadas lo que la guía recomienda es cada dos años hacer una ecocardiografía en todo paciente hipertenso en quienes no hay ningún síntoma en ese tiempo entonces de vuelta cambia mucho a lo que el paciente viene si viene un paciente de control y tiene una ecocardiografía no hubo ningún síntoma cada dos años es lo que recomienda la guía perfecto después están preguntando de dónde se pueden descargar las escalas el score cuál es el score para utilizar o cómo se puede acceder a esas escalas si bien hay también aplicaciones yo les recomendaría que entren a las páginas principalmente la revista europea de cardiología y pueden bajar las guías de prevención las guías de prevención son todas gratis así que uno los puede bajar y aplicar pero también existen aplicaciones pero como como le dije básicamente es tener estas tablas de acuerdo a las variables del paciente pero casi todas las guías están abiertas al público en general y las más recomendadas son la europea y la americana perfecto doctor doctor creo que no tenemos más preguntas no sé si quieres dar alguna conclusión o algún comentario extra que quieras dar no básicamente de que la idea es que aprovechen este curso para captar lo que debemos solicitar a los pacientes que están enfrente nuestro básicamente en prevención primaria es aplicar todas estas medidas para poder evaluar mejor y lo que más importa es la evaluación del riesgo de esa persona si hay riesgo interviniendo vamos a poder prevenir algo así que creo que ese es el mensaje final que tenemos que tener excelente doctor bueno entonces por hoy concluimos les esperamos en la última clase de hoy en 15 días agradecemos nuevamente a KINFA quien nos provee todo el soporte técnico para estar con ustedes y muchas gracias y muchas gracias por estar acá nuevamente nos vemos entonces en 15 días buenas noches doctor bueno buenas noches a todos muchas gracias y nos vemos en la última clase hasta luego un saludo